Seis y media, cinco y media en Canarias. Radio 5 Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. España va a exigir a todos los viajeros que procedan de países de riesgo por coronavirus una PCR negativa realizada en las 72 horas previas. Esta medida va a entrar en vigor el próximo 23 de noviembre, sumándose a los controles que haya existentes como el de la temperatura. En caso de que el viajero no acredite el negativo, la prueba, se realizará en territorio español. La ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, desde Canarias, ha asegurado que esta exigencia refuerza a España y que servirá para reactivar el turismo. Con esta medida de fuerza, su seguridad y, por lo tanto, su garantía de que el turista que nos visite va a poder disfrutar, sin duda, de una experiencia turística segura. Hoy el Reino Unido ha superado la barrera de los 50.000 fallecidos con COVID después de registrarse en las últimas 24 horas, 600 muertos. Inglaterra sigue en confinamiento casi total hasta el 2 de diciembre. Y el país británico es uno de los cuatro países europeos que supera el millón de contagios junto a Francia y España. Y desde hoy, junto a Italia también, que ha notificado 623 muertos, más el peor balance diario desde principios de abril. Y en este punto nos vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados. Sigue el debate de enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Hasta ahora son ya cuatro los partidos que han defendido su rechazo total a las cuentas. David Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Laura Borràs pide tumbar estos presupuestos porque no cumplen con Cataluña. La portavoz de Junts dice que el Gobierno pretende hacer chantaje a los grupos aprovechando la pandemia como excusa. Para ustedes la pandemia es la coartada ideal para hacer chantaje a los que no les reímos las gracias a sus presupuestos. O esperan que aplaudamos gestos absolutamente oportunistas como el de esta mañana anunciando la rebaja del IVA que llevamos reclamando, por ejemplo, desde el mes de abril y que parecía que no era posible y, oh, sorpresa, hoy ha sido posible. Borràs, que ha anunciado hoy su candidatura a las primarias de Junts para ser candidata a las elecciones catalanas, ha aprovechado para reprochar que a su juicio en España sigue habiendo presos políticos y exiliados y ha recordado que ese fue el mismo argumento que utilizó Esquerra para vetar los últimos presupuestos. En estos momentos es Ferran Bell quien defiende la postura del PDCAT de no apoyar esta enmienda a la totalidad. Y hay acuerdo para evitar el transfugismo de diputados y senadores gracias al pacto de una decena de partidos. Daniel Hernández. Las principales fuerzas políticas acuerdan que los transfugas no disfruten de los derechos económicos y administrativos que les corresponden a los grupos políticos en las cámaras autonómicas y en los ayuntamientos. De momento es un compromiso, pero también hay acuerdo para fijarlo en las leyes correspondientes, la de bases de régimen local, la electoral y la ley orgánica de partidos. Firma en esta adenda al pacto antitransfugismo la mayoría de partidos, solo Ciudadanos, ha hecho valoraciones. José María Espejo. Nos hemos comprometido entre todos a no fomentar el transfugismo, a no contar nunca con ningún transfuga para intentar cambiar un gobierno, sea del color que sea, para intentar sacar una operación urbanística, legislativa o cualquier otro tipo de iniciativa. Quedan fuera otros como Vox o Esquerra que no han participado en las reuniones, aunque tienen 10 vías para comunicar si se adhieren. Y en estos momentos vamos a dar a conocer el balance diario de casos de coronavirus que acabamos de conocer. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sanidad notifica 19.000 nuevos contagios y 349 muertes. Gracias, Alba Rubio. Y una cosa más, el gobierno está ultimando un plan para hacer frente a la presión migratoria que soporta Canarias para poder mejorar la acogida de las personas que están llegando a las islas en Patera, aunque por ahora no sabemos nada, solo que se anunciará la semana que viene, según ha dicho el presidente Canario, el socialista Ángel Víctor Torres. Aquí lo dejamos. Y nos vamos a quedar pendientes ahora en Radio 5 de la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, para explicar ese acuerdo sobre las PCR negativas para los viajeros que vengan a España a partir del 27 de noviembre. Aquí lo dejamos. Se quedan ahora con la programación habitual con el vestuario. Radio 5 Todo Noticias. Radio 5 Todo Noticias.